hey guys welcome back today i'm replying to dolly corrado y como se dice en inglés cuando es dolor de muela ok dolor de muela en inglés se dice toothache toothache lo vas a ver en la pantalla toothache entonces si tú le quieres pedir a tu jefe o la compañía hey crees que me puedo ir temprano do you think i can go home verá como crees que me puedo ir a casa do you think i can go home what's the matter qué pasa what's the matter i have a toothache le dices i have a toothache i have a toothache tengo dolor de me duele la muela me duelen los dientes en general ok no habla específicamente una muela i have a toothache así dices en inglés i have a toothache ok tengo dolor de dientes dolor de muela one more time i have a toothache or you can say i have a bad toothache i have a bad toothache ahora otros otras opciones como otros dolores por ejemplo si te huele el estómago i have a stomachache do you think i can go home ok do you think i can go home now what's the matter i have a stomachache i have a stomachache do you think i can go home now what's the matter i have a i have a headache i have a headache ok y déjame darte uno más do you think i can go home now what's the matter i have a near ache i have a near ache dolor de oído so there you have it ok espero esto te sirva para que sigas aprendiendo más inglés but no i have to be too lost sí lo sí sí